Este proyecto buscaba apoyar a los productores en la experimentación, en el diseño de una tecnología de secado solar que permitiera darles una alternativa en condiciones de eventualidades climáticas extremas, de alta precipitación por ejemplo, para poder valorar una tecnología sostenible, utilizar materiales inclusive locales para el secado óptimo del cacao. Bueno, en este caso tenemos dos bandejas, podría ser utilizado con cuatro bandejas de secado para un total de 200 kilogramos de cacao por lote. El sistema fue pintado con un color negro para poder retener el calor. El secador también incluye un panel fotovoltaico que tiene la finalidad de alimentar una batería, la que a su vez alimenta una serie de abanicos que permiten un flujo de aire constante en el sistema para regular la temperatura. Es decir, no queremos que la temperatura suba más allá de 55 grados centígrados, pueda estar constantemente fluyendo el aire a través del cacao, porque esto permite el encapsulamiento del ácido acético en el cacao y es un problema de calidad sensorial posteriormente. Entonces la idea es que el cacao se seque de forma escalonada, sin generar golpes térmicos, a lo largo de cuatro o cinco días. Estamos aquí en esta instalación para contarles un poco sobre lo que es el proyecto Fontagro, lo que fue beneficioso para la organización. Fue muy exitoso porque nosotros fuimos a ver la parte de la secadora, que es lo que más nos interesaba, cómo tener una nueva tecnología para ir mejorando la parte de secado y fermentado del cacao. El cacao de cocao es un cacao que se está demandando mucho a nivel internacional y teniendo una herramienta como esta, no podríamos perder tanto cacao en tiempo de lluvia, no podríamos perder tanto cacao cuando hay demasiada humedad en el área, sino más bien tuvieramos más cacao porque esto ayudaría mucho a que pudiéramos cumplir con las demandas de los clientes nuestros que nos piden 6, 7 contenedores. Cada uno está pidiendo diferentes cantidades de contenedores al año y no podemos cumplir porque no nos podemos comprometer porque casi el 40% siempre pierde en tiempos de humedad, en tiempos de lluvia. Entonces con esta herramienta nos permitiría recuperar esa parte que nosotros perdemos cada año. Con respecto a lo que es la valoración del producto en sí, se escribió sobre el tema, se contrató a alguien que hable bien el idioma, que sepa bien lo que es la escritura de nuestro idioma. El idioma nobe tiene muchos ingredientes, por ejemplo, decir oreba y decir huo, se debate mucho en nuestro idioma. Más bien se validó con la palabra oreba, oreba es la parte general que se utiliza para todos los tipos de cacao en América Latina, especialmente en la área de indígenas. Como eso coincide más con nuestro idioma, se utilizó ese lenguaje para poder describir todos los detalles del cacao desde que comienza a sembrarse hasta la parte final. Bueno, el experto vino, se seleccionó el grano de cacao, se buscó cada asociado que iba a participar, se tostaba el cacao, se hacía lo que es el proceso de la molienda, y cada asocio tenía que identificar el tipo de sabor, si era de melón, si era de naranja, si era de mango, o sea, cada uno tiene suficientes sabores, ellos tienen que identificar el sabor y decir qué sabor tenía. Y lo que más me gustó de esa capacitación que participé fue que decía el experto que se conecta la lengua, la parte de la lengua con el cerebro para poder identificar el sabor, porque el olor y el sabor son dos cosas diferentes, él decía en la capacitación. Y en esa parte los socios aprendieron algo importante ahí, identificar ese sabor de mango, naranja, ellos no sabían en esa parte que el cacao tenía diferentes tipos de sabores que uno al momento de olélo, y entonces ellos lo aprendieron. Nosotros somos productores de cacao, hace por más de 40 años nuestros ancestros y nuestros padres han dedicado a este cultivo porque este es el único recurso económico que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos y a nuestros nietas, y las actividades nosotros las realizamos mediante una escuela de campo, para así traer experiencia entre todos y ponerlo en la práctica en una parcela, para que así entonces los productores aprendan los conocimientos técnicos del área, y eso nos fortalece mucho porque así podemos alcanzar muchas cosas, y eso nos permite abrir un camino que realmente nosotros como los productores tenemos que llegar. En 1978 el precio de cacao llegó a tres dólares, de ahí entonces no había enfermedades, de ahí entonces la gente encontraba semillas, lo sembraba, sin medir que si esa plantación tenía garantía de que la producción iba a estar bien, sino entonces ellos porque el precio subió empezaron a sembrar cualquier semilla, producto de ese usted ve que en una hectárea ellos tienen plantado hasta 900, 1000, verdad, pero de ese 1000 puede ser 100 son productivas, la mayoría es improductiva porque no se seleccionaron semillas para la siembra comercial. Nosotros aquí tenemos más de 200 productores de cacao, nosotros hemos dado una asistencia técnica en lo que es la rehabilitación y renovación, seleccionando árboles superiores, que ese podría ayudar mucho a la familia anfitriona de aquí. Aquí se han aprendido mucho talleres, cambio climático, la agroforetería, conservación de suelo, casi todos los seminarios nosotros lo hemos recibido, eso yo lo he transmitido a los productores, que al inicio entonces ellos como que no querían, pero ahora ya queremos. Nosotros no solamente estamos trabajando en cacao por trabajar, sino el cacao es medicina también. Actualmente trabajamos con 1450 productores orgánicos certificados de comercio justo. Mercado nuestro puntuales son comercialización de comercio justo hacia mercado europeo. El proceso de certificación orgánico certificado para el agricultor tiene que pasar un proceso de transición de tres años. El agricultor se asocia primeramente a la cooperativa, el productor puede solicitar la certificación por medio escrito a la unidad de sistema de control interno, que en este caso es mi persona como la persona responsable. Luego pasa tres años de transición. El año de transición es para medir un poco el proceso de la finca, que es cultivada convencionalmente y después para hacerlo ya orgánico. Pero ese proceso es también para medir el cumplimiento de la norma de producción de parte del productor y también por parte de la agencia certificadora. Me siento feliz y contento por cumplir esta labor, ya que como hijos de asociados sabemos que no todos tenemos las oportunidades de llegar a cumplir un trabajo como este. La Universidad Nacional, este proyecto es importante porque es un primer paso en nuestro acercamiento, en nuestro trabajo con las comunidades. La Universidad Nacional proyecta trabajar en cacao por los próximos años más y este proyecto nos da un primer paso en la generación de metodologías, de análisis de la calidad en el diseño de sistemas de secado, que son experimentales y permiten la prueba de nuevas metodologías, nuevos protocolos. La Universidad Nacional, este proyecto es un proyecto de la comunidad mutación, de la comunidad de San Joaquín, y el resto de las comunidades que han puesto en las comunidades. Gracias.